Y de esta canción, de hecho, pasamos a ¡Wow! ¡Tremendas canciones! ¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo creepy video del mundo de reacción y hoy vamos a reaccionar ¡Así que da, Tati Yankee y yo! ¡Claro que sí! ¡Vamos con todo, chicos! ¿Por qué razón este crack esté tremendo para algunos el más grande del género del reggaetón? ¡Se va! ¡Se despide de su carrera, hermano! ¡Equeperreque! ¡Vamos con todo! ¡Ultra Mega Genial Fabuloso Like! ¡Agradecimientos a Prende Otro Fili TV! ¡También a Molusco TV! ¡También tenemos a el canal de Dati Yankee! ¡Hay muchísima gente en este video! ¡Vamos con todo! ¡Ultra Mega Genial Fabuloso Like! ¡Púchale like! El adiós más difícil Fue en Colombia, precisamente en el hospital de Cali, donde de manera de emergencia tuvo que ser hospitalizado Dati Yankee anunció oficialmente su retiro de la música Desconocía lo que estaba pasando conmigo El por qué los mareos, el por qué quería colapsar a cada rato Y no lo entendía Una noticia que... ¡Uh! ¡No lo había visto nunca! ¡Sí, huevón! ...a muchos tomó de sorpresa Pero que sus seguidores más fieles ya presentían Hasta que cuando llegué a los laboratorios pues hablé con la endocrinóloga y es lo que me dice Es que es serio Este adiós es en realidad un gracias disfrazado de lágrimas Me da nostalgia porque muchos de nosotros crecimos escuchando tu música Son algunas de las expresiones de los fanáticos minutos después de que el puertorriqueño Se viera obligado a poner fin a su carrera Es que hoy, o sea, cuánto no crecieron escuchando La Gasolina Machucando, Rompet, no sé Las canciones con Don Omar De hecho tuvieron un enfrentamiento Pero también tuvieron canciones junto con Héctor del Fadel Qué sé yo Varios remakes También Noche de Entierro con Looney Tunes ¡Wow! El barrio fino que salió me parece en el 2003 lo grabó él Salió en el 2004 aquí en Chile Y también tiene una carrera media complicada Me parece que tiene una pierna Una pierna de titanio me parece, ¿no? Sí Y que esto surge después de que él estuvo el mes pasado hospitalizado Y bueno, ahora él nos cuenta cómo ha tenido que lidiar con todo este proceso Que al principio no entendía lo que pasaba aquí en sus declaraciones Ramón Ayala, o más conocido como Daddy Yankee Nació en una familia de músicos Lo que despertó su interés por el canto desde muy joven ¡Qué chiquitito! ¡Qué chiquitito! Y él es así, él tiene como el pelo afro en realidad Él es así Obviamente aquí es pequeñito, pero es como su padre Demostrando un gran don para la improvisación Creció en un humilde y conflictivo barrio de Puerto Rico Sin embargo, su mayor sueño era llegar a ser un jugador profesional de béisbol Mira, qué pequeñito Este es Daddy Yankee Para aquellos que no se confundan, no Este es Daddy Yankee Un sueño que trágicamente se le taparía de las manos Sin saber que el destino le tenía preparado algo mucho más grande Su adolescencia fue marcada por el estigma de un barrio marginal En donde el único destino para él y el de sus amigos parecía ser solo uno El tráfico de sustancias prohibidas Por eso él le llamó barrio fino al primer disco Pero su inusual madurez lo llevó a luchar para cambiar su destino y el de su familia El mismo barrio que le ofrecía este oscuro estilo de vida Le permitió conocer a una de las personas más importantes en su vida Y de quien nunca más se separaría Su esposa Miredis González Con tan solo 17 años de edad Se convirtieron en padres Noticia que lejos de convertirse en un obstáculo Se transformó en la principal motivación para salir adelante Su gran talento para el deporte era su única esperanza para darle un buen futuro a su pequeña familia Por lo que todos los días se levantaba desde muy temprano para entrenar Mientras en su mente jugaba improvisando canciones Pero a pesar de sus ganas y su gran esfuerzo La calle le mostraría su lado más oscuro Enfrentándolo cara a cara con la muerte Una tarde de diversión en el estudio de grabación Se convirtió en desesperación, miedo y gritos Y en uno de los peores días para Daddy Yankee La vida le demostraría su fragilidad Mientras veía a todos correr Un fuerte ruido era la señal de que todo cambiaría para siempre Sin que él lo supiera estaba en medio de una disputa entre dos peligrosas bandas El fuerte ruido era una lluvia de tiros Que peligrosamente iba en todas las direcciones Cuando logró reaccionar Intentó correr para esconderse Pero no pudo En ese momento sintió un fuerte calor en su pierna Miró hacia abajo Y se dio cuenta que había sido alcanzado Cayó al suelo sin poder moverse Y solo pensaba en su hija La desesperación invadió a Yankee Y mientras estaba en el suelo sin poder moverse Vio como todos sus amigos escapaban asustados Huevón, los amigos todos escaparon Los amigos escaparon Los vecinos, aquellos que podían ver Lo dejaron de lado Quedó solo mientras el conflicto continuaba En ese momento Como si de un ángel se tratara Apareció la ayuda de quien menos esperaba Una persona que vivía en la calle Producto de la adicción Corrió para protegerlo Y tomándolo como pudo Lo escondió debajo de un automóvil Esa persona que vivía en la calle Sin esperar nada a cambio Salvó la vida de Daddy Yankee Sin imaginar que Daddy Yankee Se convertiría en una verdadera leyenda De la música latina La persona que menos esperaba Esto marcaría profundamente La vida del puertorriqueño Quien intentó buscar a la persona que lo ayudó Pero jamás lo pudo encontrar Pero en ese momento Uno siente como un impacto Lo mío fue con un rifle AK-47 Que es un arma de alto calibre Se rotura toda mi cadera No puedo caminar Tuve que esconderme debajo de un carro Tuve que esconderme Y hacer un montón de cosas Para salvar mi vida La única persona que me ayuda Es un adicto El adicto que mucha gente margina Y lo prejuician Es el que demostró el mal valor De valentía Ese ejemplo A mí me impactó tanto Tanto como En aquel momento Que esa persona fuera El que me cobijara Yo dije wow Que increíble Que una vida te enseña Si totalmente Ojo ojo Una rotura de cadera Una rotura de cadera Y obviamente la parte de la pierna Uff El lamentable accidente No solo marcó su vida Sino Y un AK-47 hermano O sea Munición de guerra prácticamente Que le dejó graves secuelas Daddy Yankee Tiene una prótesis de metal En una de sus piernas Y esta es la razón Por la cual se le dificulta Caminar y bailar Muchos desconocen La existencia de esta prótesis Y es la razón Por la que Yankee evita Bailar en sus conciertos Y en sus videoclips Estuve a punto de firmar Para Grandes Ligas Estuve cerca Lamentablemente fui baleado Dentro de mi barrio Y fue el fin de mi carrera Como deportista La calle le arrebataría El sueño de convertirse En un deportista profesional Su única esperanza Para surgir Ya que en esos tiempos Triunfar en la música Era algo muy difícil La tecnología No era accesible Y existían muchos prejuicios En contra de la música underground ¡Claro! Y que realizaba grabaciones caseras También tuvo una guerra Porque estaba súper enamorada Yo le dije Ay, perdón Que yo te mire así Si no que es que Daddy Yankee O sea Daddy Yankee Si es Daddy Yankee Es, pues Será Y seguirá siendo Daddy Yankee The Big Boss Y le dije Perdóname Que yo te esté mirando Pero si yo no puedo creer Que tenga Daddy Yankee Al frente mío El puertorriqueño Genial Genial que exista Ese tipo de humildad Claro que sí Genial que exista Ese tipo de humildad En los otros artistas Claro Después al otro día Están sacando Canciones de Que se yo En contra de toda la gente Pero será Se convirtió en uno De los latinos Más influyentes del mundo Su música rompió Barreras internacionales Por primera vez En la historia Ganando innumerables Premios y reconocimientos Y lo más importante Se transformó En la inspiración De los cantantes Que hoy en día Son número uno Agradecido con Daddy Yankee De Big Boss Más y morir De verdad Que mucho respeto Y admiración Él lo sabe Agradecido infinitamente A Raymond A Yara Sin Autotune Sin Autotune Porque si ustedes Vieron como él grabó Yo espero eso Enseñárselo algún día Tenemos Tenemos esas imágenes Pero eso fue increíble De corazón Llegaría el año 2004 En donde lanzaría su disco Barrio Fino Perdón que Que le ponga pausa Cada rato Pero ustedes saben Que hay una reacción Esto es muy importante Esto es muy importante Eh Bad Bunny Quiso hacer lo mismo De Daddy Yankee Con el género Del reggaetón Pero sus canciones No pegaron bien Tuvo que tener una mezcla Entre reggaetón y trap Y el mismo Daddy Yankee Le dijo Ey papi Solamente hay un Daddy Yankee En el género del reggaetón Pero puede ser jefe De otras ligas Y ahí como que Le dio la idea De huevón Métete Haz una mezcla Y ahí se metió Él En el tema Del trap Bueno Donde Donde Reventó Por así decirlo Bad Bunny Y wow Eso fue increíble De corazón Llegaría el año 2004 En donde lanzaría su disco Barrio Fino Barrio Fino Una obra musical Que consolidó La carrera de Daddy Yankee El disco es considerado El mejor álbum De la historia de reggaetón Y uno de los mejores Entre la música latina Y el que le abrió las puertas Al reggaetón Para el resto del mundo Sin embargo Antes de que esto sucediera Fue la primera vez Que el puertorriqueño Quiso retirarse de la música Eh Me parece que Eh Todo el dinero Que tenía Todo el dinero Porque ustedes saben Ya que había tenido Un accidente en la pierna Entonces Ya no podía Eh Jugar béisbol Juntó muchos ahorros Para grabar el barrio fino Eh De hecho Contrato a Eddie Avila Para que le escribiera Algunas letras Que no fue contrato Prácticamente no le pagó Nunca Y es por eso que Eddie Avila Después le hace una tiraera Etcétera Etcétera Como cagaste O sea Ni siquiera De allá Que teniendo dinero Después le pagó Juega de ellos No me importa Pero Eh Resulta que ya Cuando tenía dinero Daddy Yankee Para Para Poder pagar su disco El barrio fino Y que fuera grabado Huevón Resulta que lo saca al mercado Y dos semanas antes Lo habían pirateado Y andaba por todos lados Por la rechuga Los pocos ahorros Que tenía Los invirtió en la creación De este disco Días antes de su lanzamiento Todas las canciones del disco Fueron pirateadas Yankee se frustró Y decidió olvidarse del disco Y abandonar la música Para retomar sus estudios universitarios Sin imaginar Que semanas más tarde Este álbum Se convertiría En el más importante De su carrera Ojo Es muy fuerte esto Porque fue Fue clonado El disco Estaba en todos lados Pero a la misma vez Otros cantantes Underground En ese momento Estaban cantando Las canciones De Daddy Yankee ¿No? Aprovechándose De Daddy Yankee Diciendo Ey sabes que Estas canciones Son de ellos A eso se refiere Con Plagiadas Y pirateadas También Y uno de esas De esas personas Es Residente Ok Impresionante Como así son las cosas Bueno 2004 Tú sacaste el disco De la gasolina Me acuerdo como ahora Que te piratearon ese disco Y tú estabas tan cabrón Que te querías retirar Claro Y eso era Los pocos ahorros Que tenía Eso es lo que nadie no sabe Y cuando vi que Se piratearon Dije No hay más nada que buscar Yo siempre he querido estudiar Un tema de estudiar La universidad Va a ver que pasa Y de los momentos más emotivos De mi vida Yo soy una persona Que es bien difícil Que se frustre Y esa ocasión fue Pero fue muy fuerte Durante este éxito Se tuvo que enfrentar A las secuelas Del accidente en su pierna Y fue durante un concierto En Chile en 2013 Que sufrió un fuerte dolor En su pierna Pero no quiso detener El concierto En Chile En el festival De Niña del Mar Él sacó El barrio fino Me parece Y estuvo En el mismo año 2004 O 2005 En línea Aguantando el dolor Por alrededor de dos horas Uff Se bajó cojeando Del escenario Y aún así Se dio el tiempo También de tomarse fotos Con sus fanáticos Bravo Su rengueo Fue evidente Lamentablemente Su condición se agravó Y su doctor ordenó Realizar una cirugía De urgencia Los éxitos siguieron Pero en el 2016 Mientras realizaba Una gira por Colombia Ocurrió otro lamentable hecho Que casi apagó su carrera Ahí está con Julio Voltio ¿Qué le pasó ahora? Durante una conferencia De prensa Daddy Yankee Se desmayó El puertorriqueño Tuvo que cancelar Todos sus conciertos Y someterse A una serie De análisis médicos Que terminó Con una noticia Que volvió a sacudir Una grave enfermedad Llamada hipoglucemia 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 Vamos Nivel bajo de azúcar En la sangre La principal fuente De energía del cuerpo Ok El tratamiento De la diabetes Y otras enfermedades Pueden ocasionar Hipoglucemia Los síntomas Se presentan Con confusión Palpitazones cardíacas Temblores Ansiedad Y guau Impresionante O sea No era broma esto Para un artista Para un cantante Que está una o dos horas Cantando Las pelotas hardes Que sí Te hace mierda ¿no? Que cambiaría su cuerpo Por completo Era nuevo para mí Pre-diabetes Ahora estoy lidiando Con todos estos cambios Dentro de mi cuerpo Y conociendo más Lo del azúcar La dieta que tengo que llevar A la hora rigurosa Desconocía lo que estaba pasando Conmigo El por qué Los maleros El por qué Quería colapsar A cada rato Y no lo entendía Hasta que cuando llegué A los laboratorios Pues yo hablé con la endocrinóloga Y es lo que me dice Es serio Daddy Yankee Sigió cosechando éxitos Tomando importantes resguardos Para su salud Y cambió Ahí entiendo Por qué razón No sacaba tantos discos Yo siempre decía ¿Por qué Daddy Yankee Saca algunos discos Con algunos cantantes Que están top Y después no saca más ¿Ok? Como que se desaparecía mucho Ahí está la respuesta hermano Viando drásticamente Su estilo de vida Salud que era muy difícil De compatibilizar Con las giras musicales Y la vida de una estrella Como Yankee Pese a todo esto El puertorriqueño Se convirtió En todo un ejemplo De superación Son varias las generaciones Que se rindieron Ante la música De Daddy Yankee Logrando exitosos 32 años de carrera Oye pero no es lo mismo Anuel tiene El papá que trabaja en Sony Un accionista mayoritario Tenía un estudio en la casa Y todo Daddy Yankee Empezó desde cero hermano Pero su cuerpo No pudo reponerse A su sacrificada juventud Pero sin duda Fueron muchas las metas Y sueños Que logró Daddy Yankee En su larga carrera Tomando una lamentable decisión Que tristeció al mundo Esto es lo que tengo que decir Esta carrera Que ha sido un maratón Al fin veo la meta Ahora voy a disfrutar Con todos ustedes De lo que me han dado De lo que me han regalado Este género La gente dice Que yo lo hice mundial Pero fueron ustedes Los que me dieron la llave Para abrir las puertas Para convertir este género En el más grande Les confieso Que es el tesoro más grande Que puedo tener en mi carrera En los barrios Donde nosotros crecimos La mayoría Queríamos ser narcotraficantes Hoy por hoy Yo bajo para los barrios Los caseríos Y la mayoría Quieren ser cantantes Formalmente Hoy anuncio mi retiro De la música Me retiro Con el mayor de los agradecimientos A mi público A mis colegas Y a ti Especialmente a ti Que has estado conmigo Desde el underground Desde la raíz Los amo con mi vida Cambo y fuera ¿Se ve? Wow Es impresionante Oye pero Algo Algo que hay que Que acentuar acá Es Antes la gente Quería ser Narcotraficante Para salir adelante Hoy la gente Quiere ser cantante Esa frase está Pero impresionante Hermano Antes del retiro El puertorriqueño Nos regalará Su último álbum Y su última gira Con sus fanáticos Ok Ahí está Para aquellos que puedan ver Esta es la gira mundial Que va a hacer Daddy Yankee Agosto Septiembre Octubre Noviembre Y diciembre En México Ok Bueno en México También tiene varias más Este Monterrey Guadalajara Un abrazo tremendo A toda la gente linda De verdad De todo corazón Y ahí se termina el video De hecho Ok Es eso obviamente Daddy Yankee Punto com Un abrazo tremendo Aprende otro Philly TV Un abrazo de corazón Y espero que hayamos quedado claro Cuál es la razón Por la cual Daddy Yankee Obviamente Termina aquí Su carrera La verdad es que no creo que sea así Yo creo que Como todas artistas Y todas artistas Que se han retirado En algún momento Vuelve con una canción Que se yo Con otra canción Para mantenerse vivo También Para el dinero Claro que si Igual Independiente Que tenga muchísimo dinero Siempre los artistas Hacen eso Un abrazo tremendo De corazón Espero que te haya gustado Esta reacción Compártela Para que mucha gente Se entere Y un abrazo de verdad De todo corazón A cada uno De ustedes Daddy Yankee Tremendo 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 Lo de la vida Me llamó muchísimo la atención No sabía que había sido Tan así Ok Un abrazo tremendo Besitos Pasa por los videos Anteriores Suscríbete si te gustó Este video De esta reacción Bye to bye Gente linda Adiós Tremendo